Y para la alegría de nuestros corazones, aquí está la flor encantadora Evelyn Flores. La cantinera de la esquina, por dos cervezas que le dejo, toque que toque mi puerta, quiere romper mi ventana, por dos cervezas que le dejo. A uno y a otro le cuentan mi vida, como si ella no te viera, al camionero que deja fiado. ¿Qué pasa cantinera, por dos cervecitas te haces problema? ¡Eso! ¡Ángel Brilla! ¿Por qué estás un internacional? La cantinera de la esquina, por dos cervezas que le dejo, toque que toque mi puerta, quiere romper mi ventana, por dos cervezas que le dejo. A una y a otra le cuentan mi vida, como si ella no te viera, al cervecero que deja fiado. La cantinera de la cantinera de la esquina, por dos cervezas que le dejo, toque que toque mi puerta, quiere romper mi ventana. Por dos cerveza, por dos cervezas que le dejo, a una y a otra le cuentan mi vida, como si ella no te viera, al cervecero que deja fiado. Señora, tantos problemas con dos cervecitas, ahorita le pago, aunque no tenga para la semana. Señora, señora, tantos problemas con dos cervecitas, ahorita le pago, aunque no tenga para la semana. ¿Y dónde están las cervecitas? Arriba las botellas, arriba los vasitos. ¡Eso! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Con Emeline Flores, la Flora Encantadora! ¿Qué te pasa, corazoncito, por qué estás solito? Dime por qué, todo mal tiene un remedio, revive corazón ya de una vez. ¿Qué te pasa, corazoncito, por qué estás solito? Dime por qué, todo mal tiene un remedio, revive corazón ya de una vez. Disimular, tú jamás quieres, por un mal como tú te quieres morir. Disimular, tú jamás quieres, por un falso amor tú te quieres morir. ¡Omen y flores! ¡No hay mal que dure cien años! ¡Mi cuerpo que lo resista! ¡Así! ¿Qué te pasa, corazoncito? ¿Por qué estás solito? Dime por qué Todo mal tiene un remedio Revive el corazón ya de una vez ¿Qué te pasa, corazoncito? ¿Por qué estás solito? Dime por qué Todo mal tiene un remedio Revive el corazón ya de una vez Disimula, tú no más quieres Por un falso amor tú te quieres morir Disimula, tú no más quieres Por un loco amor tú te quieres morir Disimula, tú no más quieres Por un falso amor tú te quieres morir Disimula, tú no más quieres Por un loco amor tú te quieres morir Janet Medrano y Elizabeth Mendoza La familia Mendoza Palomino Cómo cantan, cómo bailan Y hasta aquí que tengo un corazoncito Que no vuelvas, que no vuelvas a querer Pero mira, mira por ser confiado Nuevamente sufriendo y llorando estás Yo te dije tengo corazoncito Que no vuelvas, que no vuelvas a querer Pero mira, mira por ser confiado Nuevamente sufriendo y llorando estás Y para el señor Víctor Huaca y esposa Flora Carrillo Por el grifo imperial Sevilla Cusco Sigue bailando, sigue gozando Sigue zapateando, sigue zapateando Y esa guandecita Evelyn Flores Porque no vuelvas a querer Cusco Unp Hidden Unp Eden Ed Deep Ed Unpicans